AQUAMAN 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 ¿Qué tal amigos de Espera del Reviews? Soy Espincito Soy Tarse Soy Claudio Herrera Estamos aquí para el nuevo trailer de Aquaman Por fin llegó Pero este fin de semana la Comic Con de San Diego Viene cargadísima Han llegado muchos trailers de muchas películas Y este en particular Es uno que estábamos esperando Corrección, ustedes están esperando a Aquaman Yo estoy esperando a ver a Mera Vamos por el trailer Ah dios mio Mi padre era un hogar Mi madre era una queen Pero la vida es una forma de brindar La vida es una forma de brindar la vida Un día Veanlo El autor está hablando Siempre Siempre No te medas como a mí 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 Otogonga? Otogonga Sí, acá No, 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 no No, 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 no I'm no líder I came because I had no choice You can't save my own And the people that I love You think you're worthy to leave Because you're to different worlds That is exactly why you are worthy That was awesome I can't remember la guerra está llegando a la superficie pero están brindando el rey de los 7 C's conmigo y ahí es cuando mueren y termina la película impresionante, increíble, se ve a amberger con su papel de mera fascinante, ella, la amo, que hermosa dirigida por James Wan estoy de acuerdo en eso, pero además James Wan que lo conocemos desde el universo de El Concurillo El Concurillo tiene grandes películas de terror también nos pasó por Rabio y Furioso por ahí es un director con gran experiencia y le tengo bastante fe en el proyecto mucha acción por ahí James Wan me parece que dijo que esto podría ser como Star Wars, bajo el agua y muchos temíamos de que no fuera una referencia demasiado gráfica a Naboo y creo que no, va en el buen sentido de la palabra porque se ven batallas bastante aglióxicas pero con Tutti eran como ejércitos gigantes que estaban peleando se ve muy, muy bien el trailer se ve muy bien ¿y dónde estaba Nemo? por ahí andaba dando vueltas lo visual como Dory lo visual yo creo que va a ser potente y esta ciudad así como Otokonka que decías tú como la ciudad de los congans se ve bien logrado el único escena que no me gustó fue un poco esa como que a ustedes les dio risa que se les dio como lo vi como un poco así lo vi como un poco así pero es como ¿sabes lo que me recordó un poco me recordó un poco de estas escenas que uno les da risa como en Shrek como en esas películas así pero en general los efectos especiales se ven a todo dar realmente muy bien y Amber Heard se luce como mera una vez más va a ser curioso ¿verdad? porque van a ser como antes de pasar a Black Panther bueno no, no, no D hay como dos villanos en la película está como el hermano el hermano de Black Panther y al mismo tiempo va a ser Black Panther ¡Horla! y al mismo tiempo también hay una guerra entonces quizás va a ser como no sé pues es una historia más compleja que es una típica batalla contra el villano sí, quizás va un poco más allá y la pelea entre el hermano era un poco parecido lo que vimos en Black Panther la pelea entre los dos hermanos por el trono pero al aparecer este otro villano por atrás va a ser interesante quizás que lo que va a pasar ahí Black Panther muy bien bueno ¿podemos hablar de Black Panther? sí, claro no, te decían que bien también me gustó esta parte de Aquaman también así como no soy I'm no King también es como un poquitito como un exiliado un poco de la realidad es un poco como el típico viaje de de la persona que tiene que convertirse en lo que él no quiere no quiere llegar a ese destino Aragorn Aragorn exactamente exactamente y si está bien los efectos personales me gustan Jason Momoa debe admitir que si me ha comprado completamente el papel de Aquaman te gusta es exquisito no, es que está si no estuviera un margen al lado podría haber algo lo que sí yo hubiera sido estos guardias que están en su marino habría salido corriendo yo pelea con Aquaman no buscaría si no pregúntale a Bruce Wayne que alguna vez trató de hacer algo y se me está enamorando creo que va a ser una gran película viene en diciembre dice yo creo que se está empezando a componer y está armando se lo está jugando con todo están todas las fichas ahí de Black Manta por fin quería decir un villano al que le tengo cariño desde los super amigos cuando uno era pequeño claro que se ve muchísimo mejor pero ojo porque las adaptaciones a veces para que se vea cool algo que en los dibujos animados se ve muy bien pero tú sabes que si lo llevas tal cual se puede ridículo esto lo hicieron muy bien porque la reminiscencia está uno puede inmediato darse cuenta que es Black Manta pero está hecho cool está hecho para una película de la altura moderna y como decía en principio Black Manta Orm el Fisher King Fisherman King una guerra como como Game of Thrones así y ya que estamos en San Diego Comic Con hay que decir que también han salido unas figuras de Aquaman con el traje clásico clásico de los cómics de los dibujos animados que es un poco claro de Bailarín de Valé no sabemos si es que va a aparecer en la película yo no lo alcanzé a ver aquí quizás hay que verlo más detenidamente para verlo no lo vi no solamente la cuadura una cuadura pero no era como la cota sería un buen guiño para los fans de DC nuevamente esperemos que el humor que está bien en el trailer entiendo por qué lo hacen pero esperemos que esté balanceado con lo épico porque es una película que por lo que muestran podría entrar en ese terreno épico el viaje este del héroe en el exilio tiene varios elementos muy interesantes y espero que Amber Heard salga mucho en la película y poder ver a Mera en todo su esplendor ahora sí yo también espero que salga mucho para qué voy a decir que no para qué diré que no para qué le voy a dar la contra si es que no con hice las pilas rojas hay que amarla es que amara Amber Heard si Amber Heard le regalo a Mera me quedo con Amber Heard Nicole Kidman interesante verla también era consagrada también muy duvido bueno pero lo importante como siempre es la opinión de ustedes qué les pareció el trailer de la congada lo esperaban no lo esperaban es la película que más se espera y las fanáticas de Imperial Reviews ¿dónde están las chicas? ¿dónde están las chiquillas? ¿qué les parece que son? Jason Momoa tuvieron que usar un babero para ver a Jason Momoa interpretando a Omar nuevamente y se ve bien el chico guapo el hombre ¿para qué vamos a ir tú? ahora podemos tener esto off que si alguno era chiquitito así y terminó como Jason Momoa bueno todavía es fe para alguno hay esperanza en el mundo hay esperanza en el mundo en Instagram como arroba darse y las dos lugares donde digo porque eso lo dice como broma pero en realidad también lo pueden encontrar en AMMOG en todas las redes sociales de Imperial Reviews y en mi Instagram que es arroba spn y un bajo c2 o espincito bueno misiles de Imperial Reviews denle like al video compártelo a todos a sus amigos que bien bajo el agua compártelo sobre el agua también suscríbanse si no lo están y que la fuerza los acompañe siempre siempre siempre